El Centro Garófalo es una de las escuelas de gastronomía más antiguas de Latinoamérica. Con una trayectoria de 61 años y convenios firmados en más de 12 países, se convierte en un icono gastronómico a nivel local. Sarita Garófalo nos cuenta más sobre su instituto. Es una de las escuelas más premiadas, no solamente por la parte nacional o por el Ministerio de Educación y Cultura, sino yo he llegado a la premiación, por ejemplo, de ACLA, Academia Culinaria de las Américas, una de las medallas más representativas de la gastronomía. Esta escuela pertenece a ULADES, Unión Latinoamericana de Escuelas Superiores de Gastronomía, que hoy en día abarca Europa. Así que nuestros alumnos no solamente hacen un curso a nivel paraguay, sino tienen los estándares de cualquier parte del mundo. Lo que se estudia acá, se estudia en cualquier parte del mundo. Participar de Cocineros Sin Fronteras, cocinar para grandes eventos internacionales, de participar en las clases que yo doy allá y poder también hacer un intercambio de estudiantes. Y ellos tienen uno o dos meses de pasantía completamente gratis en todas las escuelas del mundo y poder hacer pasantía en buenos restaurantes de cada país. Así que es una educación internacional donde cubrimos todo, porque el cocinero debe abrir fronteras, debe viajar, debe explayarse y conocer otras culturas para agrandar un poco y abrir todo lo que es la parte, diríamos, técnica y artística. Porque el cocinero es artista, es técnico, es científico, un poco de todo. ¡Gracias!